A esta hora ante un juez de garantía se encuentra una de las dos mujeres que están siendo vinculadas al secuestro de una bebé de tres meses de edad. Los hechos ocurrieron en el sur de la ciudad cuando una de ellas, mediante engaños, le quitó la bebé de tres meses de edad a la progenitora. Luego, en un vehículo, se transportó hacia el suroccidente de la ciudad. Tres horas después, la policía pudo determinar, gracias al apoyo de la ciudadanía, dónde se encontraba retenida la bebé de tres meses de edad. Según las primeras investigaciones por parte de las autoridades, iban a intentar vender esta bebé en el occidente del país.